Estamos realizando lo que es un operativo vehicular, control de documentación, lo que es lleva Perón y Paisandú. Se controla lo que es la documentación de los vehículos, se respete la normativa vigente también en tema de pandemia, la cantidad de ocupantes en el lugar y el uso de cascos en las motos y estos van rotando. Se van a realizar los controles vehiculares, depende del caudal de vehículos que circulan en las avenidas. Tanto en las avenidas importantes como en las cachas. Estos operativos se están realizando en los horarios diurnos y el nocturno de 22 a 23 va variando. Hay dos operativos por día que van modificando los lugares de controles, depende de la necesidad y el caudal de vehículos que hay en los lugares.